Hola, 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 aquí estamos el sabadito de retas, vamos a jugar con el reto del caballo, me toca a mí mover el caballo blanco Sí, estoy jugando con mi alumna Ariana, que... no, 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 blanco Que ya me llenamos el tablero, me ganaron el minijuego del tablero Me ganaron el minijuego del caballo, del reto del caballo y creo que le puso un nombre más creativo a ella El escape del caballo, se escucha más dramático Guay, ¿dónde escapa el mío ahora aquí? Sí, y llenamos la mitad del tablero y ella ganó, no, 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 tu caballo negro Hace acá, hace acá Sí No, 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 acá, puede moverse, ándale, ándale, ándale Sí, y aquí tenemos este reto del caballo Ahora yo voy a hacer un par de movimientos porque la partida completa no lo vamos a poner porque luego es mucho Sí, y pues vamos a... déjalo, 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 ahí te lo pones, te lo pones Sí, ahí está, uno, dos, tres, ahí está, aquí está mi caballo Ándale, muy bien, ahora tú mueres tu caballo blanco Podemos ponerse aquí o podemos ponerse acá Recuerda, no te vayas con la primera opción, acomodo Bien, a mi caballo negro cada vez se queda sin menos opciones Recuerda que si una pieza se queda sin opciones la acostamos a dormir Tu caballo negro, hija, la acostamos a dormir Sí Entonces puede ir aquí o puede ir acá Sí Y pues así, recuerda que se juega muy divertido, vamos a divertirnos jugando Y pues es todo, inténtenlo con cuatro caballos, jugando con pies diferentes Porque estamos simulando que tenemos un compañero Y ya les cuento si logramos el reto Y esto hoy nos vemos Y ya les cuento si logramos el reto